Muy buenas noches, alumnos del segundo nivel Medionoche. Hoy nos encontramos en la semana número 21 de la asignatura Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones. Como hemos estado viendo este segundo semestre, comenzamos con todo lo relacionado con el correo electrónico. La idea es que después de estas pequeñas vacaciones que tuvieron, no se olviden de lo que hemos estado revisando. La idea es que a esta fecha ya todos tengan creado su correo electrónico y estén practicando con estas pequeñas tareas que estamos entregando semana a semana. Hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? En otras partes del correo electrónico. Hoy hablamos del saludo, hablamos de los destinatarios, de la copia, de la copia oculta, de la despedida, de ajuntar archivos. Y hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? En los párrafos del correo electrónico. ¿Cuál es la idea? Hablábamos que generalmente el correo electrónico hoy en día no se utiliza de forma tan larga la escritura o el texto que uno incluye. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros enviamos un Word o un PDF que tiene la información para que la persona la pueda ver o analizar. Pero en el caso de que ustedes quisieran escribir un correo mucho más largo, ¿qué es importante? Acá es importante también mezclar esto con la asignatura de lenguaje. Cuando ustedes ven el tema de la gramática, el tema de la escritura, el tema de textos, es importante también que ustedes separen párrafos, ¿ya? Al igual que cuando a lo mejor van a escribir un texto en lenguaje, en el caso del correo electrónico también deberían ir haciendo esa diferencia. ¿Qué es importante saber? Que acá podemos visualizar, en este caso de un correo más extenso, podríamos ver distintos párrafos en el correo. Y la idea es que entre este párrafo y el siguiente, por lo menos hayan dos a tres líneas de separación. ¿Ya? Que es importante también saber que los párrafos siempre van a comenzar con la primera letra con mayúscula. Ya no olviden eso, todos estos párrafos deberíamos de comenzar todos con la primera letra mayúscula. Ya son detalles chiquillos, pero muchas veces no se hacen y el correo llega escrito a veces todo con mayúscula, todo con minúscula. O los nombres inclusive, nombres propios, nombres de ciudades, etcétera, también llegan con letra minúscula. Eso tienen que tener mucho cuidado. Recuerden que estamos pensando en trabajar con correo a lo mejor para enviarlo a postular un trabajo. O cuando vamos a realizar después algún tipo de envío de trabajo al instituto, a la universidad o al colegio. ¿Ya? ¿Qué es importante también? Que todos estos párrafos que a lo mejor vamos a escribir en este correo más largo, también van a tener un mismo tipo de letra, un mismo tipo de formato. ¿Ya? Si vamos a trabajar con la letra Times o con la letra Arial, la idea es que todo el texto esté con la misma letra, esté con la misma medida. ¿Ya? Probablemente, si nosotros a lo mejor quisiéramos remarcar más alguna fecha, algún dato, etcétera, podríamos aplicar negrilla. ¿Ya? Para que la persona que va a leer este correo pueda prestar mayor atención a ese dato que estamos marcando. ¿Ya? Pero, como les digo, la idea siempre va a ser utilizar el mismo tipo de letra y el mismo tamaño. ¿Ya? Para que no haya diferencia entre los distintos párrafos que vamos a enviar. ¿Ya? Como les decía, en el caso de estos mensajes más largos, ya la idea es, a lo mejor, hacer siempre, revisar, chiquillos, hacer a lo mejor primero un correo como borrador, y no enviarlo hasta que podamos haber revisado todo el texto. Sobre todo si el correo es mucho más largo que los otros correos, vamos a tener que darnos este tiempo de revisar que no existan errores, que las comas estén bien puestas, los puntos, las mayúsculas, los acentos, etcétera. ¿Ya? Y preocúpense de eso. Muchas veces nosotros escribimos, se envía, pero no revisamos. Y muchas veces, a veces, la persona que le enviamos el correo después, en lo primero que se va a fijar, va a ser nuestra falta de ortografía. ¿Ya? Acá también nos habla, en el caso de que estemos planteando distintos tipos de temas, o a lo mejor, distintas cosas en este correo electrónico, también podríamos ir numerando. ¿Ya? Ejemplo, si queremos realizar a lo mejor un informe a nuestra jefatura, vamos a poner las actividades que se realizaron durante la semana, si estás encargado, a lo mejor, de un área. Le vas a poner número 1, y vas detallando hacia abajo, número 2, número 3, todo lo que hayas realizado, en un orden, y que sea fácil de entender. ¿Ya? La idea que seamos lo más claros posible, y sea lo más explícito el correo que queremos enviar. ¿Ya? Acá, en caso, recuerden, ¿qué hablamos? Que el correo electrónico es mucho más formal. El tema de los emoticones, ¿para qué lo vamos a dejar? En el caso de un correo electrónico para un amigo, para algún familiar, y también a veces los profesores de educación básica, generalmente, también mandan la respuesta a los tiquillos con correos con figuritas. ¿Ya? Porque asimilan mucho lo que utilizaban antes a veces los timbres que le ponían en la sala de clase física que tenían anteriormente. Pero nosotros, en el caso de los correos, estos emoticones o estos símbolos los vamos a utilizar principalmente cuando nos tratemos o los enviemos a familiares o amigos. ¿Ya? En el caso acá mismo nos dice, si no hay familiaridad, vamos a utilizar la despedida formal, saludos atentamente, etcétera, lo que hemos estado viendo. Y la idea es que todos los correos que me estén enviando o le estén enviando a todos los demás profesores, recuerden eso, chicos, enviar el asunto bien definido, saludar y despedirse. ¿Ya? Para que vayan practicando con eso, no solamente en el ramo de TIC, sino que también en el resto de las asignaturas para los alumnos que están enviando las guías por correo electrónico. ¿Ya? Y recalcar, chicos, revisar todo el texto antes de escribir, que sea de enviarlo. ¿Por qué? Porque decíamos que el correo electrónico que se envía automáticamente va a llegar a los destinatarios y no tenemos la posibilidad de eliminarlo. Solamente lo podemos eliminar en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro correo, pero al destinatario sí o sí le va a llegar esa información. Así que preocúpense, harto de ver a quién se lo está enviando. También puede ocurrir que se puede equivocar en el destinatario. Revise bien a quién va y revise bien lo que está escribiendo en el correo electrónico. ¿Ya? Y recuerden lo que les comentaba anteriormente, si están inseguros de escribir directamente en el correo, primero lo hacen en Word y después lo traspasan al correo. ¿Ya? Y recuerden chicos, generalmente los correos electrónicos no se van a responder automáticamente, a no ser que la persona tenga configurada una respuesta automática, pero sí, probablemente durante el día o el día siguiente va a llegar la respuesta. Recuerden, en caso de que no les llegue esa respuesta chicos, vuelvan a enviar el correo o también revisen su bandeja de enviados para que se cercioren de que en realidad el correo se envió o no quedó, como decíamos anteriormente, en borrador o a lo mejor no llegó un correo de vuelta que nos indicaba que la dirección a la cual habíamos enviado ese correo no existía. ¿Ya? Así que, ¿qué les pido en esta semana chicos? Que las tareas que vayan enviando practiquen todo esto que estamos aprendiendo en el ramo de ti. ¿Ya chicos? Eso sería el PPT del día de hoy y nos vamos a ir inmediatamente a la... Gracias. Gracias.